Bien, en el vídeo de hoy voy a enseñar cómo implementar el triángulo de la ecuación del triángulo de Pitágoras. Para ello, debemos saber de que la ecuación del teorema de Pitágoras es esta de aquí. Y para implementarlo nos vamos a ir a NetBeam. Esperamos que arranque. Una vez arrancado el programa, nos vamos aquí a crear nuevos proyectos. Proyecto Java. Ponemos el nombre Pitágoras. Vamos a Finish. Una vez tengamos nuestro programa, nuestro proyecto abierto, vamos a crear la siguiente variable Float. Vamos a crear una clase Scanner. Esta clase lo que se va a dedicar es a capturar los números que nosotros le vayamos pasando. Importamos la librería Scanner. Ahora vamos a poner un SUT. Como primer número. Vamos a poner un segundo número. Ahora lo que vamos a hacer, para implementarlo. Voy a poner solución. Igual. Y abro paréntesis. C por C. Más. B por B. Y ahora pongo de nuevo solución. Puesären. �� borro igual a Remember. Aquí pongo solución. Y aquí, claro que no va bien. 어쨌든. x. Bien, lo que vamos a hacer va a ser en vez de poner float, vamos a poner double, lo que debemos hacer ahora es poner un sub, la solución es, aquí más solución, y ahora vamos a ver qué tal nos ha funcionado esto, bueno primero aquí hay que corregir un par de cosas, next float, next dover, y aquí next dover, bien, vamos a ver qué tal funciona, bien, vemos que la solución nos da efectivamente 70,71, esta es lo que mediría la hipotenusa, bien, ahora esto calcula bien la hipotenusa, pero hay un pequeño detalle, y es que si ponemos aquí por ejemplo, tarda un poquito en arrancar, y aquí pongo 50, y aquí pongo bien, ahora os estaréis preguntando si por ejemplo yo pongo 50, con más 0 o con 1, vemos que nos da excepción, vamos a controlar estos errores un poquito, para ello lo que tenemos que hacer, vamos a cambiar varias cosillas, por ejemplo aquí vamos a poner next, solo next, y aquí vamos a poner c intermedio, y b intermedio, y lo vamos a poner de tipo string, bien, teniendo esto, ahora vamos a crear aquí al final del todo una función, vale, no os preocupéis por estos errores, bien, aquí me he equivocado yo, perfecto, lo que vamos a hacer es hacer lo siguiente, poner str, igual str, creo que era así, vale, 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 y ahora vamos a poner c, ponemos double, y ahora ponemos, vale, vamos a ir al principio del todo, vamos a crear un, una clase con el mismo nombre de nuestra clase, en este caso pitágoras, vamos a poner un, bueno, vamos a ver, vale, 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 planned, vale, 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 vale,ara, vale. Vale, NetBeam me da error, voy a ponerle Google Hacemos lo mismo con B Bien Ahora vamos a darle a Play A ver como nos sale el experimento Y aquí hay algo que no ha salido bien Bien, lo que ha ocurrido Es que he puesto mal lo del punto y la coma Ahora en teoría debería funcionar 5.1 5.1 Y efectivamente ya me sale perfecto Esto ha sido todo por este tutorial Espero que hayáis aprendido algo Y hasta la próxima Gracias por ver el video